Música Cubecatrismo, huelgas de hambre en el presidio político es un libro editado por el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo que yo escribí, tuve el privilegio de que la dirección del instituto al cual pertenezco pues me asignara esta tarea, yo soy periodista, soy escritor y aquí hay 15 entrevistas de presos políticos cubanos, dos mujeres por cierto entre ellos que dan sus testimonios de por qué fueron a las huelgas de hambre y esto es lo más interesante, fue una época que recordando el documental de Jiménez Leal nadie escuchaba, le pregunté a personas como el fallecido comandante Ubermato como Amado Rodríguez por ejemplo, a la fallecida María Amalia Fernández del Cueto mujer, fallecida ya, por qué huelgas de hambre cuando nadie escuchaba y todos me dijeron, los 15, 23 o 4 ahora todos me dijeron, porque era salvar nuestra dignidad contra la barbarie y aquí están sus testimonios en este libro ellos, hombres, mujeres, repito, aterrorizaron esa es la palabra que hay que decir a los carceleros a aquellos que más allá de las prisiones, más allá de las rejas eran los que ejercían el control de esa represión tenemos el caso de Ernesto Díaz Rodríguez en medio de aquella huelga de hambre terrible elucubró para luego escribir una de sus mejores poesías infantiles se demostró que la dignidad, yo diría y se me ocurre decir el alma universal del ser humano está por encima de la barbarie es lo más interesante que se puede encontrar en este libro y para terminar voy a tomarme la libertad de decir los nombres de algunos huelguistas de hambre que fallecieron en presidio están en esta obra y ellos son Francisco Aguirre Vidaurreta Luis Álvarez Río, José Barrios Pedré, Pedro Luis Boitel, Olegario Charlotte Espileta Reinaldo Cordero, Carmelo Cuadra Hernández, Enrique García Cuevas, Roberto López Chávez Santiago Roche Valle y hay que agregar Orlando Zapata Tamayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!